Música Si no sirve mi canción Ahora vuelvo a centrarse el próximo video que se va a presentar ahorita Recordándoles que Producción de Zamora TV Es parte también del Comité Promotor para el Desarrollo Agroecológico de Zamora Y lo va a presentar nuestra querida facilitadora, ingeniero, acrónomo, Regina Manzano Facilitadora de audiciones públicas Recordándoles a cada uno que se hace es una herramienta Donde Chávez se equivocó para eso De municipalizar la educación a nivel nacional Que la educación llegue a todos los espacios de nuestro país Porque es un hombre educado ¿Qué es lo que pasa? Combate la ignorancia ¡Mira Manzano! ¡Generé la acrónomo! Quiero pedir un gran aplauso para ustedes que están aquí y creen en nosotros Estamos los que queremos Estamos los que queremos hacer una transformación Y una revolución del pueblo hacia el paz Soy simplemente y únicamente una facilitadora Con un poco de estudiantes allá atrás Para ello un aplauso y un venido a los estudiantes ¿De qué les vamos a hacer este video? Este video sencillamente es Traer un producto De por allá del chino De la velanquera De los valles que nos unemos Y por qué no de los curas Donde está mi estudiante Y sencillamente instalarlo En un patio ocio O un patio barrio Que aquí mismo debía decir Sencillo, ¿verdad? Es sencillo hacerlo Pero de hacerlo De hablar Hacerlo Hay una gran diferencia Porque hay que crear mucha conocimiento Y el trabajo es fuerte Yo que soy facilitadora Me han acostado ¿Verdad, Yaya? Muy fuerte No todo el mundo Quiere agarrarse Y enlace las manos de barrio Ni quiere jalar el carril Ni quiere agarrar un machete Yo no era tan negrita Como fui así Tratando de establecer Un formulo Irlandero Hay limitaciones Bueno, cerramos el círculo allá Y nos venimos para acá Gracias a Domingo ¿Dónde está Domingo? Por ahí Un aplauso para Domingo Gracias, Lucila Por la presentación Por la posibilidad de estar aquí Y que en este espacio hay agua Nos poseemos agua landera Y estamos aquí Para no hablar Y me van a disculpar Y me van a disculpar la expresión Más y pasarnos particularmente Sino desarrollar Ponernos a trabajar Realizar callado Eso es lo que quería El video trata sencillamente Un día nos sentamos Conversamos Planificamos un taller Con los estudiantes De preescolar Y el patro Lo preiniciamos Hicimos una parte teórica Y luego desarrollamos Una parte práctica Pero tenemos que caer en callapa Como se dice Para poder desarrollarlo Y materializar Lo que es lo más importante Porque muchos políticos Hablan Y hablan Y hablan Y nosotros estamos Que así existe Como yo le pregunto A mi estudiante ¿Qué ha hecho esto En tu país? Y muchos Se quedan viendo Para los lados Y una solamente Ha sido profe Aparte de producir Muchachos Nada Entonces Imagínense ustedes Aquí hay que todos Podemos A producir alimentos Todas las semillitas Que ustedes Desechan A veces En la cocina Esa sirve Para producir Que es más Que al señor José Durán Que estuvimos Conversando Si saben Que es así Bueno Yo los invito A ver el video Que va a hablar Todos Los invito Que a todos Nos incorporemos Cuando empecemos A hacer esta callapa Aquí En la En la biblioteca virtual A que todos Vengan A poner Un granito Y arena A poner El corazón A trabajar Serotóxicos A trabajar Con las alternativas Que tengamos A la mano A ponerle Esta pasión Que le da Como nuestro comandante Que es lo único Que a todo el mundo Hoy es Porque no Seguimos La buena Serotín No 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 100 No 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 CC por Antarctica Films Argentina